Entonces pues nada, algo bien importante y a lo mejor para los que ya han estado en sesiones conmigo y que ya me conocen, a lo mejor esta diapositiva o esta filmina se les hace ya conocida pero es algo que yo utilizo en todas las sesiones para calentar motores y habla sobre la integridad académica, entonces lo primero es tener una definición importante ¿Por qué? Porque digamos que Turnitin no es lo importante en esta conversación todo va o todo gira alrededor de nuestro proyecto interno de integridad académica el proyecto de integridad es lo más importante y Turnitin digamos que llega a ser como una arista que soporta este proyecto, que los ayuda a ustedes Entonces empezamos con una definición que no es la única que existe que ustedes pueden tener sus propias definiciones, que la UPR puede tener la propia que aún Humacao puede tener la suya pero aquí yo les comparto esta porque se me hace bastante completa y bueno, no es de Daniel Flores, tampoco es una definición de Turnitin esta definición es de la doctora Tracy Rettak de la Universidad del Sur de Australia y nos dice que la integridad académica pues implica que en todos los procesos tanto los colaboradores como los estudiantes actúen de cierta forma y aquí me voy a parar tantito entonces el primer concepto que me gusta que se lee entre líneas es que la integridad académica no es algo propio de los líderes universitarios no es algo propio de la oficina de virtualidad o de educación a distancia no es algo propio de los docentes no es algo propio solamente de los estudiantes sino que actuamos en conjunto si los docentes apoyan mucho este tema pero los líderes universitarios realmente no les interesa poco se va a hacer si la iniciativa viene de parte de los estudiantes pero a los docentes no les importa pues tampoco o nos va a llevar mucho tiempo llegar a concretar un proyecto sólido pero si el estudiante sabe cuál es su rol el profesor está interesado en esto los líderes institucionales es parte del top 5 de actividades que buscan desarrollar en la universidad pues seguramente vamos a tener un proyecto muy sólido que va a ser perpetuo ¿verdad? y bueno, luego dice pues habla de cierto tipo de conducta la parte de la honestidad ser abiertos ser responsables demostrando justicia y transparencia eso es muy importante en la parte de integridad académica que no haya por ahí ciertos casos en donde a algún estudiante por X o Y razón se le dio cierta preferencia que las reglas no estaban muy claras entonces aunque uno parecía culpable de algo pues como que no se no se tomó una decisión concreta en ese sentido entonces aquí la equidad que es un concepto que ha estado pues agarrando más fuerza en estos últimos yo creo que en la última década cada vez se habla más del tema de la equidad pues es muy importante ¿no? que los estudiantes puedan descansar en saber que cualquier caso que exista pues se va a tomar en cuenta sin importar quién sea o quiénes sean los los involucrados ¿no? entonces incluye por supuesto conceptos como honestidad la confianza el respeto mutuo respeto en el sentido de bueno si yo tomo información que alguien más produjo y no es mía pues yo le voy a dar el merecido crédito ¿verdad? confianza claro que trabajamos en un nivel de confianza de cierto nivel de confianza no confianza ciega pero sí confianza entre profesor y alumno de yo encargo una tarea yo encargo un ensayo yo encargo un trabajo una investigación y yo confío en que mis estudiantes están equipados con las herramientas adecuadas para hacer un trabajo pues bueno ¿verdad? o aceptable o excelente ¿no? entonces pues eso es ¿no? y eso es un concepto una definición de integridad académica que de nuevo no es la única que existe pero es una que me gusta mucho por los conceptos que tome en cuenta ahora cuando lo aterrizamos a la segunda parte que es la parte académica bueno pues ¿por qué es importante más allá de valores y más allá de la confianza y más allá del respeto donde todo se dibuja muy bonito? bueno vamos a aterrizarlo un poquito al nivel académico y ¿por qué sería importante tener un proyecto de integridad académica? ¿por qué sería importante tener un código de ética? ¿por qué sería importante tener un código de conducta actuando en nuestra institución? bueno esta tampoco es una definición mía y aquí nunca vamos a ver una definición de Daniel Flores porque pues ¿quién es Daniel Flores? entonces esta definición es de James Lang del 2013 que nos dice que los ambientes de aprendizaje que tienen dicho de otras palabras tienen o descansan sobre un código de conducta un código de ética normas establecidas que por su parte pues hacen que se reduzcan los incentivos para cometer una falta son los que más prosperan en temas de aprendizaje para los estudiantes ¿sí? en un mundo donde y lo podemos extrapolar a una ciudad que no tiene reglas ¿verdad? una ciudad que no tiene reglas que no se respeta el derecho de propiedad donde no hay seguridad difícilmente va a prosperar económicamente hablando y como sociedad ¿verdad? un lugar en donde yo pongo un negocio y viene una mafia o vienen personas y me piden renta y me piden dinero y entonces yo no puedo prosperar en mi negocio yo no puedo surtir ciertas necesidades al resto de la población pues va a ir en detrimento del desarrollo de esa ciudad lo mismo sucede con una institución académica en una institución académica donde no hay reglas donde no hay normas establecidas hablando de este tema de código de conducta donde no está definido cuál es qué es lo que se espera el estudiante donde el profesor cuando encuentra que un estudiante está copiando pues no sabe realmente qué hacer no sabe si la decisión es suya si debe tomar esta situación con su director académico o con quién debe ir ¿verdad? difícilmente va a ayudar ese tipo de situaciones a que los estudiantes realmente salgan adelante ¿verdad? porque entonces va a ser una especie de sociedad extraña donde yo hago lo que quiera que al cabo que no pasa nada ¿verdad? entonces por eso James Lang nos comparte esta definición yo lo creo totalmente soy partidario de esto y les comparto un pequeñito ejemplo de una universidad que se llama Universidad de Monterrey que es justo en la ciudad donde yo vivo en México y esta universidad que es privada tiene tiene un proyecto muy bien establecido donde ellos tienen una oficina de integridad académica así como existe la escuela de artes la escuela de leyes la escuela de no sé qué así también hay una oficina un equipo totalmente enfocado en la parte de integridad académica donde se establecen exactamente cuáles son los parámetros y al estudiante se le hace saber en todo momento a qué es a lo que se compromete al ser estudiante de esta universidad en todos los niveles tanto académico como de integridad entonces es importante esta parte y continuamos ahora algo que nos va a ayudar en este sentido a incentivar esta cultura y a tomar en cuenta cuáles son las piezas del rompecabezas porque no es como que una idea que entonces el maestro fulanito tiene que desarrollar y entonces él nos va a dirigir a todos no 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 aquí en este ecosistema hay varios factores importantes no están pues las políticas y procedimientos algo que ya he mencionado el compromiso y el apoyo de los líderes institucionales también de los profesores y los estudiantes que haya una educación y comunicación en este sentido de lo que se puede y lo que no se debe hacer no y que constantemente se esté investigando y evaluando qué es lo que sigue vigente y hacia dónde nos debemos ir por ejemplo esta conversación del día de hoy en donde desde el año pasado antepasado noviembre del 2022 empieza a haber un nuevo jugador en este digamos en las herramientas disponibles para que la vida sea más sencilla para los estudiantes que es esta parte de chat GPT y todos sus primos nos hace que lo que ya teníamos creado en cuestión de cultura de integridad académica vaya un paso más adelante o vuelva a reevaluarse para ver si está cubriendo todo lo que a lo que nos estamos enfrentando hoy en día entonces el por eso les digo el proyecto de integridad académica no es un proyecto que se crea y se queda estático sino más bien es un proyecto que tiene que avanzar con el tiempo porque tiene que estar vigente a lo que nos enfrentamos en el día a día y el día de hoy nos enfrentamos a herramientas que al parecer pues pueden hacer las tareas por nuestros estudiantes entonces por eso estas son las piezas a grosso modo de lo que podría incluir un proyecto de integridad académica exitoso en una institución ¿sí? entonces antes del noviembre del 2022 ¿cuál era la tendencia en la educación? antes antes de que saliera ChatGPT3 lo que estaban enfocados muchas instituciones es bueno un uso más amplio y generalizado de las herramientas digitales no podemos dejar a nuestros estudiantes sin que sean letrados en el uso de la tecnología reducción de las brechas en los aprendizajes como como llevar a toda nuestra población estudiantil a un mismo nivel estandarizar y no dejar que bueno estos estudiantes por su contexto pues que no aprendan de este tipo de temas sino que más bien todos vayan al mismo hablando de la equidad otra vez todos vayan al mismo ritmo también las universidades han tomado mucho más o le han dado un nivel más importante a todo el impacto socioemocional que provoca el estrés de la escuela el trabajar y estudiar este situaciones sociales lo que es lo que sucede en la política en nuestro país todo 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 eso ¿no? y ya lo mencioné una sociedad más preocupada por la equidad ¿no? mismas oportunidades para todos entonces esa era la tendencia en la educación sin embargo sucedió algo el 30 de noviembre del 2022 se publica o bueno sale a la luz imagínense la fecha al menos en el ambiente norteamericano pues veníamos de esta parte de acción de gracias todo muy padre vamos a acabar el semestre o el tetamestre según como lo estemos estudiando ya vienen los exámenes finales entrega de ensayos etcétera etcétera y de repente por ahí sale a la luz una noticia de que ya está disponible chat GPT ¿no? entonces muchos profesores se quedaron así y bueno ¿y qué es esto? estudiantes también se quedaron así como que ¿qué es esto? pero empezaron a escuchar noticias de que nos puede hacer la tarea bien rápido y en menos de un minuto y así ya está y nada más como que enfocados en el resultado pero no en el proceso y bueno pues entiendo para los para los docentes fue una montaña rusa por eso pongo esta esta imagen no sé ni qué va a pasar pero ahí vamos porque se tiene que terminar el semestre y tenemos que seguir avanzando y luego viene el 2023 y ahorita ya estamos en el en el 2024 entonces pues ¿qué pasa con esto? ¿qué es esta cuestión de inteligencia artificial? inteligencia artificial generativa ¿qué es esto de ChasGPT? entonces un poquito para darles contexto acerca de esto a todos los que están escuchando esta sesión sepan que el desarrollo de la inteligencia artificial no es algo demasiado nuevo sino que al menos el primer ejemplo que tenemos es en 1950 con el test de de Turing en donde empiezan como las conversaciones entre una computadora y un ser humano ¿no? estos estos especie de de chats extraños extraños para la época ahorita ya no se nos hace tan extraño pero sepamos que bueno esto ya va para que son 74 años de que se empezó a empujar por ese por ese lado ¿verdad? obviamente que lo que teníamos en el 50 en los 60 pues nunca 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 empujó tan fuerte o no tuvo tanto impacto como lo que estamos viendo al día de hoy por ejemplo alguien pensaría y esto es una digamos un paréntesis cultural que los robots son una cosa de los quizá de los 80 de los 70 pero por ahí dicen que el primer robot que se inventó fue hecho por Leonardo Da Vinci ¿verdad? que puso como una armadura que le puso un montón de engranes y que era capaz de pues levantarse de una silla ¿no? entonces obviamente no era un robot como Terminator o los que conocemos hoy en día pero era una una máquina que podía ser un poco autónoma para ciertas cosas ¿no? entonces importante nada más esta cuestión ya a partir de los de los 90 empiezan este por ejemplo en el 99 este tipo juguete perrito que puede ladrar y tiene como emociones este rumba que es esta cosa que pues barre y trapea o no sé si nada más barra o no sé exactamente qué hace pero sí es una perdón es una expiradora es una expiradora que va moviéndose ahí por la casa empieza a detectar señales y empieza a hacer sus sus recorridos en el 2011 Siri ¿no? o Alexa que se parecen mucho que es oye hay una máquina que me está escuchando ¿verdad? este y bueno nadie nadie en ese momento pensó que esto era algo malo ¿verdad? este pues yo le doy comandos oye ponme la música de Shakira o de no sé quién este Bad Bunny no sé y ya la toca ¿verdad? y luego empieza ya a desarrollarse un poquito más con Contai en 2016 donde empieza este chat con una máquina muy parecido al test de Turing pero ya súper desarrollado pero el tema de Contai es que era una digamos una programación un poco más libre entonces hubo ahí problemitas con las respuestas un poco ofensivas y racistas y todo esto entonces como que ahí se quedó el proyecto ¿no? entonces esto nada más para darles contexto de que existe mucho mucho que tiene que ver con inteligencia artificial así digamos en términos generales otro de los de los ejemplos y esto lo pongo a su disposición por si ustedes tienen ganas de investigar por ejemplo en internet nos podemos nos podemos encontrar con más de tres mil software digamos de inteligencia artificial para más de mil tareas distintas ¿no? aquí les voy a poner bueno aquí hay tres el icono que ustedes ven más grande pues es el de ChargPT seguramente lo podrán ver pero también existe Babacelo que es para temas de cocina y AI Pickup Lines entonces aquí no voy a decir en qué programa lo vi porque no me voy a no me voy a quemar con ustedes y aparte porque esto está grabando pero recuerdo haber visto un episodio de un programa donde este era un chico ¿verdad? que estaba pues tenía como una noviecita ¿no? entonces la 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 niña le escribe y pues como todo buen hombre somos de pocas palabras entonces pues el chavo no sabía ni cómo este contestar y lo que hace es ir a me acuerdo perfecto va a ChargPT pone el lo que le escribe ella y y agarra la respuesta de ChargPT y eso lo copia y lo pega en el en el en el mensaje y bueno tenía a la niña súper enamorada porque las respuestas eran así como que bien románticas y extensas entonces pues sepamos que que han hecho muchas o sea este tema inteligencia artificial está en la medicina está en la arquitectura está en el diseño industrial este está en la parte pues ya ahora de de texto ¿verdad? pero pero se utiliza para muchas disciplinas y no necesariamente es malo ¿sí? yo creo que no es y no estoy no soy anti herramientas de inteligencia artificial el tema es que nosotros estamos en un digamos ambiente en un contexto académico en donde lo que estamos midiendo es la capacidad de nuestros estudiantes para investigar sobre un tema para comprender los términos y desarrollar un texto a partir de el aprendizaje ¿no? entonces esos tres digamos condimentos en esa receta nos hacen separarnos de de decir ay que padre que existe esta herramienta que me ayuda a hacer un dibujo o ay que padre que existe esta herramienta que me ayuda a hacer presentaciones está padrísimo ¿verdad? o sea y que bueno porque nos hace más eficientes pero cuando estamos midiendo aprendizaje no nos podemos ir en ese tren de decir este ah pues que me haga el ensayo y listo ¿verdad? o sea porque entonces ¿dónde está el aprendizaje? más allá de la validez o de la certeza de lo que estoy recibiendo si yo no soy si yo no conozco el tema yo me voy a comer lo que me den y puede que lo que me den sea incorrecto ¿verdad? entonces tengo que leer tengo que investigar para hacer un buen uso de este tipo de herramientas como ChatGPT un uso adecuado entonces este es un resumen no es absolutamente todo lo que tiene que ver con ChatGPT pero importantísimo que que sepamos algunos algunos puntos claves ¿verdad? entonces algunas características positivas que tiene ChatGPT es que es una herramienta de inteligencia artificial generativa ¿qué significa generativa? para todos los que esta es la primera vez que lo que lo escuchan generativa es que pues en su nombre está genera texto genera algo entre comillas nuevo aunque eso no es lo que hace y lo voy a explicar en unas filminas más adelante pero lo que yo puedo hacer es pedirle que me resuelva un problema específico o que me hable de un tema este con lo que yo lo alimente ¿verdad? entonces yo tengo que poner un input para que me dé un output o una respuesta la calidad de las respuestas de ChatGPT van a depender de la calidad de lo que yo le pida si yo hablo de términos muy generales ChatGPT me va a responder de manera muy general también entonces es muy ágil es rápido y es multilingüístico eso quiere decir que yo lo puedo utilizar para cosas en inglés para cosas en español para cosas en portugués francés entonces esas son algunas características y bueno pues que es gratuito ¿verdad? o sea hay una versión de paga claro que sí pero hay también una versión gratuita que pues está disponible para todos aquellos que quieran ahondar un poquito en ese tema ¿cuáles son las limitaciones? que no hay ningún logro de aprendizajes fundamentales es decir que si yo nada más estoy obteniendo información y la copio y la pego en mi tarea aprendí cero ¿verdad? confiabilidad y consistencia de la información aquí les voy a les voy a platicar una anécdota que tuve hace poquito estaba estudiando hace poco digamos el año pasado o sea hace muy poco terminé un programa de aprendizaje de portugués entonces en uno de los de los niveles en este último nivel nivel 6 que tuvimos la profesora nos encargó hacer una investigación pequeñita en los minutos de clase sobre un personaje histórico de Portugal que tiene la casualidad de ser la única reina con al menos que se conoce en la historia que ha sido coronada post-mortem es decir que en vida nunca fue reina pero hasta que murió y la sacaron de la tumba la exhumaron la coronaron como reina y esto es una si ustedes creo que es la única entonces no no van a batallar si quieren investigar esta esta digamos princesa este era española se casa con un príncipe portugués el papá del príncipe dice pues no porque cuando mi hijo sea rey automáticamente la corona española va a influir sobre Portugal no entonces que es lo que hace el papá pues casi casi que manda a matar a su nuera típica novela europea del siglo 15 no entonces el hijo se da cuenta se enoja deja pasar digamos aparentemente deja pasar la situación pero ya cuando es coronado rey que hace que hace una investigación acerca de quienes fueron los que traicionaron y exuma a su difunta esposa la visten le ponen anillo y hace que y la coronan y hace que los traidores y toda la corte la bese ¿verdad? y es una cosa terrorífica pero el punto aquí es que yo utilicé Chas GPC para tomar algunos y esto estaba permitido lo hicimos en vivo para tomar algunos puntos de esta reina porque aquí lo importante era el lenguaje no tanto como la investigación en sí entonces a mí me dice Chas GPC que esta reina nace por ejemplo en Galicia ¿no? y cuando yo estoy presentando cuando estoy compartiendo mis hallazgos una compañera me dice Daniel utilizaste Chas GPC y le dije sí claro que sí pues era pues hay que hacerlo rápido y me dice casualmente yo también utilicé Chas GPC y a mí me dice que no nació en Galicia que nació en Navarra y entonces se nos hace muy curioso porque tanto ella como yo pusimos el mismo input y Chas GPC nos estaba dando respuestas distintas entonces ¿qué pasa con esto? que yo regreso a Chas GPC y le pregunto a ver Chas GPC esta reina en realidad es de Galicia o es de Navarra y ¿saben qué me contesta? me contesta tienes razón cometí un error esta persona es de nació en Navarra y entonces te quedas así con cara de what porque pues si no sabes del tema o si no comparas tus resultados o si no habías hecho una investigación previa o nada tú te comes lo que te dan y listo ¿verdad? y eso puede ser muy dañino para nuestros estudiantes que quizá están en nuestra materia porque están aprendiendo sobre la materia ¿sí? pero si se sienten tentados a utilizar estas herramientas no saben cómo funcionan y la herramienta les da cierta información a la hora que ellos entreguen la tarea hacia ustedes profesores que ustedes sí dominan el tema pues va a haber no que haya un conflicto ¿verdad? pero va a ser muy notorio este tipo de situaciones y va a ser en detrimento del estudiante ¿verdad? entonces puede ser muy peligroso en ese sentido el tercer punto es esta parte del sesgo en la información y en las herramientas es lo que les decía depende mucho de cómo yo ponga la pregunta para tener la respuesta que estoy buscando y número cuatro la seguridad de la información ChatGPT lo que hace es ir a buscar información para predecir o para darte lo que tú estás buscando en bases de datos del 2022 hacia atrás este pero para los que utilizan ChatGPT para este darle formato o editar un ensayo ya final tienen que tener mucho cuidado porque hoy en día ChatGPT usa información no recuerdo si era del 2022 o del 2021 para atrás pero el día en que su límite se expanda ojo que de repente y se puede haber quedado grabada esa información con la que yo lo alimenté y si yo no publiqué mi ensayo o si yo no publiqué esta investigación y ChatGPT ya lo toma en sus bases de datos me voy a meter en un problema porque a lo que yo le invertí tanto tiempo y tanto esfuerzo de repente ya está disponible en la web y no supe ni cómo ¿verdad? entonces aquí nada más voy a hacer una pequeñita pausa por si no, no hay no hay preguntas ok entonces bueno ese es ChatGPT ¿no? entonces un poquito de las estadísticas aquí espero que todos estén sentados porque están bastante buenas y aquí voy a hacer un comercial a los que están inscritos en el newsletter de Turnitin esta información les llegó el día de ayer de una digamos esta es una investigación que hizo Titan Partners aquí está la fuente en la parte superior derecha digo inferior derecha que nos habla acerca de del uso de herramientas de inteligencia artificial generativas o sea esto es texto 100% y les voy a les voy a decir qué qué pasa ¿no? entonces este fue un un cuestionario y la pregunta que se está contestando aquí es si tu instructor o tu institución te prohíbe el uso de herramientas generativas de inteligencia artificial ¿qué tan probable aún cuando estén prohibidas qué tan probable es que tú utilices algo como ChatGPT y entonces para los que nunca han usado este tipo de herramientas pues este lo más verde significa muy probable y lo más rojo es poco probable así va avanzando entonces 7% muy probable que aún y cuando esté prohibido yo lo use el 12% un poco menos probable y así va hasta llegar al 32 de yo nunca he usado estas herramientas y me dicen que no las use pues no las uso ¿verdad? porque ni siquiera sé de lo que están hablando y este es desde el punto de vista del estudiante pero si yo ya sé cómo se utiliza ChatGPT si yo ya he estado este utilizando este tipo de herramientas y de repente lo prohíben en mi institución el 24% dice yo como que ya lo voy a usar o sea ¿por qué? porque a lo mejor mis docentes no tienen manera de detectar que yo utilice estas herramientas y luego el segundo o sea casi el 50% está entre muy probable probable y probable ¿no? y luego ya 26 poco probable y entonces 12% muy poco probable de que lo aun cuando lo sepa usar si lo prohíben en mi institución este lo vaya a seguir utilizando entonces esto nos puede ir por favor váyanlo aterrizando a su realidad ¿verdad? este de lo que ustedes viven en Humacao o si son de un campus este o una sede que no es Humacao pues aterrícenlo a su propia a su propia realidad este por supuesto esto fue un cuestionario hecho para estudiantes en Estados Unidos el año pasado ¿sí? entonces el segundo punto dice ¿qué tan familiar eres con herramientas de inteligencia artificial generativas ¿verdad? o sea cuando diga generativas es que son de de escritura de texto ¿no? y aquí lo más verde es muy familiar y lo gris más claro es no los conozco ¿verdad? entonces los estudiantes el 13% de la población nos dice yo ya soy súper familiar e inclusive un 14% adicional los conoce ¿verdad? bastante bastante bien la parte de administradores esto significa que son personas que están en la en la institución pero no son docentes digamos más más en la parte de liderazgo a parte administrativa etcétera etcétera de la de la universidad donde tenemos casi un 53% muy grandote que las conoce poco y un 18% absolutamente nada y solamente el 2% este era un 2% pero no me cupo el número 2% las conoce a la perfección para los profesores la realidad no es muy distinta es solamente el 4% que las conoce que sabe lo que existen para que sabe que existen para que son cómo pueden impactar en 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 mis en mis clases ¿verdad? y un 34% no tiene ni idea esto es esto es muy peligroso si estos estos resultados si fueran al revés donde los profesores son los que tienen un amplio dominio de este tipo de herramientas yo no me digamos que diría super bien porque así como en cualquier área de conocimiento donde tenemos profesores y tenemos estudiantes tenemos alumnos gente que va a aprender pues está perfecto porque cascadeamos de arriba hacia abajo ¿sí? y puede haber una enseñanza digamos responsable de este tipo de herramientas sin embargo vamos a ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes con 18 años 17 años 19 años 20 años quizá dicen y por favor esto sí no lo tomen así como este escrito en piedra pero alguna vez yo lo leí que el cerebro sobre todo de los hombres del sexo masculino este el cerebro de un de un hombre no termina desarrollarse sino ya ya entrados los 20 años o sea en temas de madurez de concepción del mundo que lo rodea entonces imagínense la toma de decisiones de edades más tempranas ¿no? este no estoy diciendo por favor no me malentiendan no estoy diciendo que los estudiantes no saben tomar decisiones ni mucho menos pero por algo por algo cuando somos chicos somos guiados por nuestros padres por nuestros tutores por nuestros profesores porque todavía no alcanzamos a comprender las consecuencias o las implicaciones de decisiones que podamos tomar ¿verdad? entonces ya sea buenas consecuencias buenas o impactos buenos en nuestra vida o impactos malos entonces sí yo soy un estudiante donde lo único y esto es lo que dice de hecho esta frase que voy a decir viene de Titan Partners de la de la infografía dice imagínense que lo lo único que me separa de jugar playstation de irme a jugar fútbol afuera de salir con mis amigas en caso de que sea una mujer o sea este de salir a tomarme un café con personas que hace mucho que no veo pero tengo muchas ganas de Puerto Rico a lo mejor de ir a la a la playa ¿verdad? a nadar o andar en surf o andar en barco o lo que sea lo único que me está separando de una tarde maravillosa es este ensayo que me encargó mi profesor ok entonces yo tengo que evaluar dos cosas o me quedo esta tarde maravillosa en casa leyendo investigando haciendo las cosas de la manera en que se espera que las haga o voy a ChatGPT estoy un par de minutos y tengo el resto de la tarde ¿no? entonces ahí dicen como que el pitch de haz las cosas como se supone que las deberías de hacer es muy pobre cuando se compara con utiliza ChatGPT tándate diez minutos algo mucho y entonces una tarde en velero suena fantástico ¿no? entonces hay un aprendizaje no responsable por parte de los estudiantes cuando es el amiguito cuando es el compañero cuando es el vecino quien me dice utiliza esto y esa es la realidad o sea tampoco nos nos vamos a asustar no digo que sea el cien por ciento de las personas pero digamos yo creo que sí es un un porcentaje alto al menos puedo hablar desde mi propia perspectiva de cuando fui estudiante y que estoy cien por ciento seguro que si era mi mi mejor amigo de la universidad el que me hubiera dicho utiliza ChatGPT Daniel lee tantito por ahí nada más para que no te agarren en curva etcétera etcétera les digo honestamente yo creo que sí lo hubiera hecho o sea no aquí no voy a mentir entonces es importante y el objetivo de estos datos es que si nosotros como docentes tenemos que ir un poco más allá en el conocimiento de estas herramientas ¿para qué? para poder transmitir de manera responsable el cuáles serían los efectos para nuestros estudiantes de solamente tomar información no leerla no procesarla y entregar ¿verdad? entonces esto se los se los dejo por aquí no para asustarlos no para nada es información que nos puede beneficiar ¿sale? de nuevo otra estadística importante y este es desde desde el punto de vista de profesores yo pensé cuando lo estabas o sea no haciendo sino cuando estaba creando la diapositiva yo pensé que este era el punto de vista perdón de los estudiantes pero no es de los profesores entonces dice oye ¿en qué tipo de para qué tipo de tareas tú permites que los estudiantes utilicen herramientas de inteligencia artificial generativa? y los profesores podían contestar o podían escoger más de una opción por eso aquí los porcentajes no suman 100% pero la gran mayoría de los profesores dicen a mí me parece correcto que para una lluvia de ideas puedan decirle a ChatGPT por ejemplo oye voy a escribir sobre la sociedad en Hispanoamérica en el siglo XVII en qué temas me puedo enfocar religión educación esclavitud etcétera y entonces ya ChatGPT me va diciendo ah ¿sabes qué? para el caso de Puerto Rico puedes hablar de no sé diferentes culturas en una zona geográfica relativamente pequeña conviviendo el día a día sociedad cultura dominio español y etcétera etcétera entonces ese pues ah bueno ya tengo la ayuda de ideas ahora sí me pongo investiga número dos edición de la escritura de ensayos entonces y esto es lo que les dije que a lo mejor puede ser un poquitito peligroso cuando no tenemos claro cuáles son las normas de privacidad de herramientas de este tipo de herramientas entonces oye yo ya escribí mi ensayo no utilicé ChatGPT para el contenido pero le quiero dar formato entonces yo le pido a ChatGPT que lo haga o a alguna otra herramienta que haga ese tipo de funciones para que me lo ponga en un cierto este tipo de estilo de párrafo este los interlineados todo ese tipo de cosas que sabemos que en Word lo podemos hacer pero este tipo de herramientas pues lo hacen rapidísimo la estructura de los ensayos ya el porcentaje va disminuyendo es decir pues el inicio el desarrollo la conclusión etcétera etcétera y dentro del desarrollo otras subsecciones importantes entonces la parte de la estructura pues para tener una idea exactamente de dónde debe ir la información a mí en lo personal Daniel Flores hablando para estructura de ensayos no me encanta porque siento que esto es algo que se debe enseñar y no tomarlo nada más verdad este porque cuando estructuras un ensayo también aprendes a estructurar tus ideas con el objetivo de tener un resultado también estructurado de la misma manera entonces no sé ustedes son los docentes yo no soy docente ustedes pueden decir ah no Daniel no lo que tú dices son tonterías verdad o puedes decir oh Daniel estoy de acuerdo contigo no sé depende pero no me digan si son tonterías lo que digo entonces baja ya abismalmente el porcentaje escribir pequeñas partes de una tarea no o sea aquí ya es dejar que el estudiante en alguna sección traiga contenido hecha GPT miren yo sé que ustedes saben verdad que APA desde el año pasado ya nos enseñó y le dio la bendición papal a este a las fuentes o a las referencias con chat GPT sí utilizando chat GPT se me hace bien peligroso a mí eso porque por el ejemplo que les dije o sea puedes poner una misma pregunta y si las respuestas son diferentes entonces ya tener una referencia no tiene sentido ¿verdad? o sea porque una referencia es importante porque sabemos que si vamos a esa referencia nos vamos a encontrar con la información ¿sí? pero si me pones una referencia y a Daniel Flores le sale una cosa y a Juan Pérez le sale otra y a Ana le sale otra pues la referencia pierde todo sentido es como en uno de los videos cortos de Seinfeld esta serie que ya es un poquito viejita decía oye vengo por tengo una tengo una reservación de este carro de cuatro puertas es un carro no sé qué aquí está su reservación pero ya no tenemos carro y dice ¿cómo que no tienes carro? si tengo una reservación tengo carro y dice la señorita no, no, no es que sí aquí está registrado pero ya no tenemos y dice pero lo más importante de la reservación no es la reservación en sí sino lo que me vas a reservar entonces igual pasa con las referencias no es la referencia no es importante por el texto de la referencia sino porque cuando yo vaya a la referencia me encuentre con el contenido que estoy buscando ¿sí? entonces es igual entonces también viene escribir el primer borrador de una tarea no sé porque bueno no sé ya no voy a dar mi opinión porque si no nunca vamos a acabar escribir grandes partes de una tarea este era un 4% un 9% dijo no sé en qué permitiría que se pudiera utilizar una herramienta de IA generativa y el 26% bueno un 26% contestó ninguna de las anteriores sabes que pues como que ninguna me llenó el ojo entonces yo no ninguna de esas yo lo dejaría entonces de nuevo estos son estos sí fueron más de mil profesores entrevistados no digo que sea una muestra representativa del profesorado de la situación en Puerto Rico para nada estoy diciendo pero ya vamos ya vamos teniendo un poquito más de información a lo mejor ustedes ya lo habían pensado coinciden en algunas de las áreas a lo mejor no coinciden en ninguna de las áreas pero sepan que lo que está sucediendo afuera es que ya hay docentes que están permitiendo pues que haya este acercamiento y que algunas tareas algún tipo de tareas o algún proceso se realice con este tipo de herramientas tengan este apoyo ¿no? entonces esto es cultura general ¿cómo funciona? a lo mejor esta esta diapositiva la había puesto un poquito antes entonces lo que hace ChatGPT es transformar un poquito el texto con la parte de predicción ¿no? esto es una máquina que lo que está haciendo es predecir lo que vas a decir ¿verdad? nosotros cuando abrimos nuestro correo electrónico y ponemos el buenos pero constantemente ponemos buenos días buenos días buenos días o buenas tardes y ponemos la palabra buenos ya por ahí nuestro nuestro nuestra pantalla del correo ya nos ponen como un poquito en sombra quizá tratando de predecir lo que vamos a decir el resto de la oración y decimos ah perfecto es súper eficiente entonces ChatGPT hace lo mismo ¿no? entonces ha aprendido el lenguaje ha tenido cierta cantidad de información para entrenar entonces cada vez que se encuentra con una oración que coincide con sus bases de datos y con el contexto de lo que se está escribiendo trata de predecir lo que va a hacer o lo que tú como escritor quieres decir en las próximas en las próximas palabras entonces ¿qué pasa con esto? esto nos da una abertura a poder detectarlo ¿por qué? porque lo que hacen estos escritores es que son sumamente digamos generales o sea no 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 toman en cuenta quizá la idiosincrasia quizá el contexto de la persona porque les prometo que aunque todos los que estén en esta sesión de Zoom son de Puerto Rico voy a pensar que el 100% con excepción de de mi persona pero son 100% de Puerto Rico a lo mejor el 100% o el 90% son de Humacao a lo mejor el 80% digamos ha vivido toda su vida ahí o la gran parte de su vida ha estado en una misma ciudad entonces aunque a todas las personas que tengan esas tres características como check aunque esas tres personas les pregunten ¿cómo es? por favor escribe una página de cómo es el clima en Puerto Rico les prometo así no hombre lo firmo con sangre casi casi que sus textos no van a ser iguales cada quien va a utilizar palabras distintas a lo mejor todos coinciden en que las lluvias en Puerto Rico son fuertes o que el calor es fuerte a lo mejor digamos ese concepto va a estar pero como llegan a ese concepto las palabras que utilizan para hablar de ello van a ser muy distintas ¿por qué? porque ahí lo dice en el segundo párrafo el ser humano individual es idiosincrático siempre se desvía de la media por eso es bien fácil detectar cuando alguien se copia algo porque cuando conoces a alguien sabes que no se expresa de esa manera y suena demasiado raro que ciertas palabras vengan de una de una persona entonces gracias a eso se abre una brecha en la que nosotros como Turnitin hemos podido construir un detector de texto que ha sido creado con inteligencia artificial y es así como llegamos a esta parte de la presentación en donde sabemos que el año pasado y gracias Ruth por el comentario ahí nada más lo voy a cerrar tantito porque me distraigo y hay que avanzar entonces pero gracias Ruth y por favor los invito a todos y a todas a que por favor sus preguntas si estoy diciendo algo que no hace sentido sobre todo no me ofendo no pasa nada este tipo de sesiones es para que todos aprendamos entonces desde el año pasado el 4 de abril Turnitin lanza este detector de escritura con inteligencia artificial disponible en inglés durante todo el 2023 pero les tengo una muy buena noticia y ya ya no importa si esto queda grabado a mediados de este año si no es que antes vamos a lanzar la detección de escritura de inteligencia artificial para el lenguaje en español entonces ya estamos ahí los vamos a ayudar se los prometo pero les voy a enseñar un poquito cómo funciona porque va a ser lo mismo para español entonces el porcentaje de detección de inteligencia artificial nada tiene que ver con el de similitud ok el de similitud sabemos que aparece en rojo pero ahora vamos a tener un botón adicional en la parte inferior de la pantalla que hemos decidido que no se traslape ¿por qué? porque puede ser muy confuso porque nos podemos encontrar con porcentajes de similitud muy altos y y luego es difícil como separar ese tipo de mensajes lo que es similitud ya lo hemos aprendido pero ahora tenemos un nuevo componente que es oye el texto que tiene una alta probabilidad de haber sido creado este a través de herramientas de IA generativa es bien importante eso que yo dije a propósito dije alta probabilidad porque ninguna herramienta en el mundo y nosotros tampoco lo hacemos tenemos un 100% de confiabilidad nosotros estamos en los 90% eso sí y somos la más alta que existe no hay ninguna herramienta que tenga un nivel de confianza en los resultados más alto que nosotros pero 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 gigantesco no estamos en el 100% ok va a ser muy difícil llegar al 100% pero nuestros niveles son aceptables entonces ahí está el nuevo indicador entonces lo que tenemos que hacer para ver la información que tiene que ver con inteligencia artificial es que le tenemos que dar clic a este botón y lo que va a hacer es abrirnos una segunda página una página nueva y esto es bien importante el indicador y el reporte solamente serán visibles para instructores y administradores no está disponible para los estudiantes y por qué por qué es esto Daniel por qué por qué no le por qué a diferencia del porcentaje de similitud que ese siglo pueden ver los estudiantes y las estudiantes porque esto no porque miren hay una una cuestión bien bien sencilla el estudiante sabe sí o sí cómo escribió y qué recursos utilizó para entregar su documento él sabe y ella sabe sin embargo lo que queremos hacer es nivelar el campo de juego porque ustedes como docentes no tienen toda la información de cómo le hizo Daniel Flores o bueno voy a utilizar este nombre que está aquí Sally Jones para entregar su documento no sabemos nosotros como docentes recibimos y confiamos en la bibliografía ¿verdad? pero ahora que existen este tipo de herramientas vamos a nivelar el campo de juego dándoles a ustedes información adicional por si acaso este estudiante o Sally Jones sí utilizó una herramienta de IA generativa entonces en este caso me dice el 75% de este documento fue escrito con una herramienta de IA generativa quiere decir que solamente el 25% restante no viene de ChatGPT por ejemplo entonces nos los va a marcar este sí es un solo color nos los va a marcar con color azul ¿verdad? todo lo que pues haya venido de este tipo de herramientas ojo es bien importante algo que este les debo les debo mencionar y por ahí le voy a pasar a Liz el recurso porque esto ya está en nuestra página web para que este porcentaje funcione los documentos tienen que tener al menos 300 palabras y no más de 15 mil ¿sí? para porque el digamos que el límite inferior lo utilizamos porque entre menos cantidad de información haya más difícil es separar al robot del humano ¿sí? y más de 15 mil honestamente no sé por qué pero se usa el 15 mil este como un límite superior para poder entregarles a ustedes un nivel de confianza estándar ¿sí? entonces eso es bien importante el documento tiene que estar o el texto tiene que estar escrito a manera de prosa tipo ensayo lo que no revisamos todavía espero que en algún momento podamos llegar en algún momento de este año podamos llegar a eso pero hoy todavía no estamos en la parte de revisar texto que está escrito tipo en bullet points por ejemplo las referencias y la bibliografía que son oraciones cortas y luego pongo un espacio eso todavía no lo revisamos ni las viñetas tampoco pero si el texto aparece dentro de una tabla ya estamos ahí entonces mucho ojo con esta parte y otra cosa que debo decir es que nuestra máquina ha sido entrenada principalmente con el proceso que lleva a cabo ChatGPT que es muy similar para todas las demás pero específicamente es la detección de texto con ChatGPT ¿por qué? porque a nivel estadístico ChatGPT es la herramienta número uno utilizada por los estudiantes entonces importante nada más mencionar esa parte la idea de esto es que nosotros tengamos este reporte que ya podemos descargar en PDF y poder crear conversación con el alumno es decir ustedes ¿se acuerdan? híjole me voy a regresar un montón pero ¿se acuerdan? ¿dónde está? de esto si en nuestras políticas y procedimientos ya está un poquito más aterrizado en que oye ¿sabes qué? si está permitido no está permitido solamente está permitido oye Sally solamente está permitida para la o sea tú podrías utilizar el ChatGPT para la lluvia de ideas pero no para escribirme el texto ¿por qué me estás escribiendo el texto completo? ¿verdad? o sea y ahí ya tenemos digamos una conversación saludable que ya dependerá de ustedes como docentes es decir te voy a dar otra oportunidad todavía hay tiempo para entregarlo o ¿sabes qué? Sally pues que te sirva de aprendizaje y sepas que todos tus docentes en la UPR Humacao utilizan esta herramienta entonces pues nada más para que no se te haga fácil caer en este tipo de situaciones ¿no? entonces conversaciones todo el tiempo siendo transparentes tratando con equidad lo que veníamos diciendo en las diapositivas principales ¿no? utilizando este tipo de tecnologías pues para guiar al estudiante y que sepa el estudiante que honestamente es por su bien ¿verdad? o sea alguien que escribe el 75% de su documento con chat GPT es alguien que no está aprendiendo o sea de verdad entonces algo y esto no está en mis diapositivas pero les voy a compartir que algo que se está haciendo en universidades del mundo es evolucionar un poquito el proceso de revisión de los documentos que si antes el 100% de la calificación se asignaba a las características del documento escrito en sí ahora digamos es 50% documento escrito y 50% justificación oral en clase ¿no? de oye a ver Sally ven tienes dos minutos para presentar en la clase lo que aprendiste de este de este ensayo de esta tarea y les prometo que si Sally utilizó el 75% o sea o su documento tiene un 75% de escritura con chat GPT no va a decir absolutamente nada con cordura ¿sí? y va a ser muy sencillo para ustedes como docentes detectar quien sí ha estado haciendo sus tareas quien sí ha aprendido y quien realmente nada más hizo un copy paste masivo y se pasó la tarde en velero ¿verdad? o en el mar o lo que sea hay tantas tuve la oportunidad de estar con ustedes en Puerto Rico hace un par de años y qué bonita qué bonito qué bonito país tienen este no es que México no sea bonito pero me encantó aunque solamente veía el mar de lejos porque anduve en carretera por todas partes y nunca tuve la oportunidad de bajarme y conocer un poquito pero bueno ojalá pronto pueda volver a ir y bueno para cerrar ¿qué más podemos? bueno Daniel tú nos mencionaste que ahora tenemos esta herramienta veo que se llama Feedback Studio esta característica está por ahí pero ¿qué es eso del porcentaje de similitud? Daniel yo nunca lo he utilizado la herramienta que ustedes tienen a su disposición en la UPR Humacao es Feedback Studio y aparte del detector de inteligencia artificial sepan ustedes que pueden correr un reporte de similitud contra que va a medir la información contra 90 mil millones de páginas web 170 millones de publicaciones académicas y más de 1200 millones de trabajos de otros estudiantes también hacemos un análisis de reemplazo de caracteres y detección de texto en blanco la detección de texto en blanco es bien sencillo es oye este Sally pobre Sally verdad la voy a utilizar de ejemplo Sally tú me tienes que escribir un ensayo de mil palabras o de 500 palabras no sé oye pero Sally nada más le dio para 400 entonces o 450 dice ah me faltan 50 palabras y ya no sé ni dónde ponerlas y entonces qué hace Sally Sally lo que va a hacer es agregar texto en color blanco ponerlo en letra bien pequeñita y acomodarlo al final de su documento entonces cuando ustedes como docentes vayan al contador de texto el contador de texto le va a decir perfecto tiene más de 510 palabras pero si pasan este documento por Turnitin Turnitin les va a señalar en color rojo todo el texto que haya estado en color blanco sí y lo va a resaltar de tal manera que nada se nos va a pasar por alto y también sepan ustedes que podemos dar retroalimentación a nuestros estudiantes con las herramientas de comentarios que existen en Feedback Studio como podemos este tachar comentarios podemos poner notas de voz podemos poner comentarios sobre el texto tenemos un cuadro de comentarios pero es cuadro de comentarios en la parte derecha de la pantalla y etiquetas reutilizables que son los Quickmarks que Daniel yo no me la quiero pasar escribiendo y escribiendo y escribiendo retroalimentación hay alguna manera de que yo pueda poner palabras clave que tengan una definición esos son los Quickmarks este por ahí también si Liz no tiene les voy a pasar todo lo que tiene que ver con cómo utilizar los Quickmarks porque si ahorita nos metemos a eso no nos va a dar el tiempo y sepan ustedes que también podemos crear editar e importar rúbricas para no solamente tener un porcentaje de similitud no solamente dar retroalimentación no solamente darnos cuenta de que tanta información viene con inteligencia artificial sino que también yo puedo asignar calificaciones dentro de Feedback Studio que se comunican para todos aquellos usadores de Moodle usuarios perdón no usadores usuarios de Moodle puedes utilizar las rúbricas de Turnitin y estas se enlazan con la libreta de tareas de Moodle para que no tengas que hacer una doble revisión de los documentos es forzoso Daniel hacerlo por medio de Feedback Studio a mí no me gusta no sé qué no, no es forzoso las herramientas están ahí para ser utilizadas para ser explotadas por ustedes ¿sale? entonces pues con eso yo termino mi presentación o ¿sale? Gracias.